El Ayuntamiento de Balsequillo devolverá a Aguas de Telde la recaudación del suministro de agua mediante el acuerdo tomado en la sesión plenaria del pasado 31 de enero. El pacto de gobierno asaba Partido Popular retiró en la pasada legislatura la recaudación a la empresa que gestiona el servicio, alegando una normativa e informes que en la actualidad no tienen valor debido al cambio articulado mediante la Ley 2-2011 de Economía Sostenible. Por ello, el grupo de gobierno ha decidido devolver esa gestión a la empresa tal y como recoge el propio pliego de adjudicación del servicio. Además, la mejora supone un ahorro de una media de 40.000 euros anuales y una mejora sustancial en el servicio que se presta al vecino, ya que es la empresa directamente la que gestiona todo el servicio sin coste alguno para las arcas municipales y lejos de desfases en el pago de los padrones a la empresa que lastraban las arcas municipales por las diferencias entre el servicio prestado y lo verdaderamente recaudado. También se acordó en la sesión plenaria la actualización del IPC en el precio público de prestación del servicio, medida que no será efectiva hasta que no sea aprobada por la Comisión Territorial de Precio. La situación económica actual y las dificultades por las que atraviesan muchos ciudadanos ha hecho que el Ayuntamiento acuerde con la empresa que ese incremento no aplicado desde 2008 no se aplique en su totalidad, quedando ese incremento en un 4,3%, por debajo del acumulado en todo el periodo. Ello supondrá un incremento medio en los recibos del agua en apenas un euro para un recibo de 30 euros. Esta semana concluyó el último de los cursos de poda e injerto organizado por la Consejería de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Valsequillo. Estos cursos, dirigidos a la población interesada en aprender las correctas técnicas de la poda y el injerto, se ha impartido en distintos niveles, inicial y avanzado, y ha tenido una gran acogida entre la población del municipio. El curso de poda e injerto volverá a impartirse a finales de año, cuando se vuelvan a dar las condiciones necesarias para acudir a la naturaleza, para así poner en práctica los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Los quesos de Valsequillo han sido nuevamente galardonados por su calidad y sabor, esta vez en la undécima cata de quesos de la Villa de Agüímez. La quesería Los Llanetes recibió el primer premio en la categoría de queso tierno. Por su parte, la quesería Angelita obtuvo el segundo galardon en las categorías de semicurado de mezcla y también en la de queso tierno. La quesería Roque Grande obtuvo dos premios, el primero en la categoría de queso curado de mezcla y en el de queso curado premio especial Cabildo de Gran Canaria. La entrega de premios será este próximo lunes, 13 de febrero, a las 7 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez. Este éxito de los quesos de Valsequillo se une a los ya logrados en el concurso mundial Walsh's Awards 2011, que se celebró el pasado 23 de noviembre en Birmingham, el Reino Unido. Los quesos Roque Grande, Capricán y Queso Flor Valsequillo recibieron una medalla en dicho certamen. También tuvo el honor de participar en el concurso la quesería Angelita, que participó con un queso tierno de cabra premiado en la última cata insular organizada por el Cabildo de Gran Canaria. Estos resultados, tanto de participación como en premios, refrendan la calidad de los quesos producidos en Valsequillo.